Rusia actualmente es el país más conocido hoy en día. Esto se debe a que es una de las mayores potencias de la actualidad. Por ende, también decidió fabricar sus propios automóviles. Los hay de todo tipo, incluso exóticos, que tal vez no conocías. En esta ocasión te traigo los 7 mejores autos rusos de la historia. Sin más que añadir, comencemos. Número 7. Lada Siguli. Este turismo fue fabricado desde 1969 hasta 2012 por la marca rusa Autobaz, sobre la base de un diseño de la firma automóviles italiana Fiat. Inicialmente estaba disponible en una sola versión de cuatro puertas, pero luego fue presentada la versión familiar. El Siguli fue uno de los primeros modelos de Lada, de los que serían producidos bajo licencia de la Fiat, y que, como en otros países, sería posible su fabricación gracias a los acuerdos de licencia firmados con otros fabricantes locales y el autoproductor italiano. Número 6. Lada Granta. Al igual que el anterior, fue hecho también por el fabricante automóviles Autobaz, pero esta vez en asociación con el fabricante francés Renault, en el que se usa gran parte de los componentes de la mecánica del Lacia Logan y del Renault Clio de segunda generación. Específicamente, es un auto adaptado al mercado automotor de Rusia y de Europa Oriental. Inicialmente, el proyecto tendría como de costumbre un nombre industrial, y tenía por objetivo inicial ser un auto económico. Número 5. Lada Niva. Este es un vehículo autoterreno que también fue hecho por el fabricante Autobaz, y que es vendido en Europa y Occidente bajo la marca Lada. La producción de este comenzó en 1977 y continúa en la actualidad. Posee una carrocería monocasco, motor delantero y tracción a las cuatro ruedas permanente. Utiliza bastidor y transmisiones desarrolladas por Lada, mientras que las mecánicas son de origen Fiat. Cuenta con bloqueo manual del diferencial central. Sus prestaciones mecánicas, su barato mantenimiento y su robustez extrema han hecho que este modelo perdure desde hace casi cuatro décadas con pocas modificaciones. Varias fuentes lo consideran uno de los mejores vehículos producidos de la antigua URSS, hoy Rusia. Y es un modelo muy apetecido por los amantes del trabajo en condiciones poco favorables para otros vehículos. Prácticamente se encuentra en cualquier lugar del mundo. Número 4. Lada Priora. Es conocido por ser un auto económico, cuya producción comenzó desde el mes de marzo del año 2007 para Rusia. Se cree que es una versión altamente modificada del Lada 110, pero sus diseñadores afirman que es un vehículo totalmente nuevo con apenas un 3% de partes comunes entre este y su predecesor. Su fabricación se lleva a cabo en las plantas de autobús en la ciudad de Toyati, en Rusia. La serie de modelos base del Lada Priora vienen con un equipamiento estándar de doble airbag y otros de tipo lateral y dirección eléctricamente asistida. Desde mayo del 2008, el Lada Priora se ofrece con un paquete de tipo lujoso llamado Lux, el cual incorpora airbag para el pasajero, cinturones con pretensores en los asientos frontales, ABS y sensores de parqueo. En adición, algunos de los packs añaden dispositivos estándar de aire acondicionado con regulador de clima e incluso sistemas de audio integrados. Aparte de dispositivos Bluetooth de manos libres, asientos delanteros climatizados, luces frontales automáticas y sensores de lluvia. Por otra parte, hay una variante con caja de tipo automática, con sistema EBS electrónico pero sin la opción de airbags laterales. Número 3. Kamaz. Kamaz es un fabricante de camiones rusos situado en la ciudad de Naberesna y Shelny, Federación Rusa. Kamaz ensambló su primer modelo de camión en febrero de 1976. Actualmente, los modelos más recientes se exportan a Europa Oriental, China y países desde el norte de África. Sus camiones poseen un diseño simple y robusto. Número 2. Marushia V2. Marushia fue un fabricante de automóviles rusos que apareció en 2007. Fue el primero en fabricar este tipo de modelos en Rusia, creada por Nikolai Fomenko, un conocido actor y piloto ruso, el cual durante un tiempo de producción presentó dos series, el V1 y el V2. Estéticamente, no hay duda de que los modelos de Marushia son lo suficientemente llamativos para recibir el apelativo de superdeportivo, al más puro estilo de Lamborghini. El Marushia V2 es el segundo superdeportivo de la compañía y fue construido como una evolución del V1, el primer superdeportivo de Rusia, con las mismas tecnologías impresionantes del V1, solo que se distingue por una cara más poderosa y un interior único. Número 1. Marushia V1. Luego de la caída del campo socialista, Rusia se abrió el mundo, así comenzaron a rodar por la Plaza Roja autos importados de confort insospechado por la media rusa. Pero los de mayor poder adquisitivo trajeron los carísimos superdeportivos de factura alemana, italiana e inglesa. Ahora, los rusos tienen sus propios bólidos y el Marushia V1 es el ejemplo viviente. Tiene diseño atractivo, mecánica híbrida y supera con facilidad los 200 kilómetros por hora. Sin dudas, un buen comienzo. Gracias a la colaboración de Renault con automóviles VAS, el Marushia V1 aprovecha para la propulsión un V6 diésel de 3.5 litros de desplazamiento, doble árbol de levas en la cabeza y 4 válvulas por cilindro, 24 en total. Este se une a un motor eléctrico que en conjunto generan 300 caballos de vapor, con un par motor máximo de 330 Nm. La transmisión dirigida al tren trasero es a través de una caja de cambios automática de 6 velocidades. La velocidad tope alcanza los 250 km por hora, mientras que acelera de 0 a 100 en 5 segundos. Las suspensiones delantera y trasera son independientes, mientras que su sistema de frenos se presenta con discos ventilados en las cuatro ruedas. El peso homologado es de 1.100 kg y su precio oscila los 150.000 dólares, unos 100.000 euros aproximadamente. Todo un intento de la industria automotriz rusa por insertarse en el difícil mundo de los superdeportivos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.